Estoy aquí con la primera dama de Dibuya, Angélica Escobar, dándole los agradecimientos en nombre del Departamento Administrativo de la Asociación Pública por todo lo que el equipo de la Alcaldía de Dibuya nos ha facilitado y nos ha permitido para que esta feria Cercate la podamos hacer. En este momento son las ocho y media de la mañana y ya esto está con una concurrencia masiva. Primera dama, gracias. Aquí está toda la oferta institucional del Estado colombiano aquí en Dibuya y eso lo hemos hecho, se ha permitido gracias a la labor de su señor esposo, el alcalde Marno y usted, doctora Angélica. Mil y mil gracias y invitamos a todo el alrededor de Dibuya y a todos los municipios que circumban la Sierra Nevada de Santa Marta y el Perijá, que por favor estamos empezando y que nos lleguen aquí al municipio de Dibuya, donde el señor alcalde Marno y la primera dama Angélica lo esperarán y el Departamento Administrativo de la Asociación Pública con los brazos abiertos.